Bueno, Delio, dicen que la mayoría del comité político apoya al experimento, al candidato hecho a vapor del presidente Danilo Medina. Tú me permites un minutito, antes de hablar de política, un minutito. Uno, uno así, así, chiquito, chiquito, chiquito. Yo no sé si es que este gobierno soltó el país en banda. Si Danilo Medina dejó de gobernar, yo no lo sé. Y me perdonaba con eso antes de hablar de política. Y estoy indignado cuando yo escucho al ministro de Agricultura, no, que este país es suficiente, aquí se produce de todo. ¡Jablador! Y aquí, aquí no se pasa hambre porque aquí somos autosuficientes con los productos. Mentiroso. Gracias, ministro de Agricultura. Pero debe revisarse. Aquí no es posible que en un país que produce plátano, un plátano cueste 25 pesos. No es posible. No es posible que un sobre de leche cueste 85, un sobre de leche, chiquito, 85 pesos. Un sobrecito de leche chiquitico, 85 pesos. No es posible que aquí los productos de la canasta básica, poco a poco, miren, no lo anestesiaron hacia nosotros. Pocuito a poquito. Me están hablando de Gonzalo, de César Abusador, Jeremia, que agarran de droga por ahí, por Jamaica, el tipo que está preso en Estados Unidos. Mientras, aquí en el país, al ciudadano, entre los atracadores, que se han adueñado prácticamente las calles, atracándote aquí en los barrios, la gente tiene que llegar a las 7 de la noche y salir en manadas a las 6 de la mañana porque no pueden salir solos, te atracan, el delincuente ya madruga. Entre eso, esa inseguridad ciudadana, funcionarios que ya cumplieron su ciclo productivo frente al Estado, esos que están ahí que vamos a hablar ahorita, que no aportan nada al Estado dominicano, nada aportan. Y salen en medio de la prensa, miren cómo están los productos de la canasta básica. Y yo le he dicho aquí, vaya al mercado, y tengo una queja porque ayer lo viví, lo viví, y que yo me sorprende, digo, ¿cómo que un plátano, un país que produce millones de unidades de plátano y metemos en un barco diario, guineo y plátano, que usted no se imagina, plátano más grande que el brazo mío, para venderlo allá afuera, y allá afuera está más barato que aquí? Es una vergüenza, y aquí me están hablando de política, no que hay que seguir, que Gonzalo representa a Danilo, que fulano, que vamos con esta gente, ¿qué es lo que pasa? Gobiernen, pónganse a gobernar y dejen de estar en política, porque este país lo que necesita es gente que quiera trabajar, y si los que están en política, renuncien todos, y hasta el presidente que renuncie, si no está en eso, porque este país está suerto, aquí no hay nada, usted sale a las 7 de la noche, usted no es un policía ni un amé, porque todos se recogen a las 7 de la noche, y el patrullaje en los sectores populares, no sé qué es lo que está pasando, no es posible que el país, en la República Dominicana, un año preelectoral, esto esté suelto, no es posible, necesitamos autoridades que actúen, y el ministro de Agricultura, y el tipo que está en Inespre, no sé si eso funciona, por favor, y pro consumidor, revisen los precios, revisen los precios, porque no podemos seguir castigando a esta población como va, vamos a terminar el año que viene, comprando un plato de unos 50 pesos como va, y así están todos los productos de la canasta básica, que aún me he experimentado al, si los empresarios callados, y los políticos callados, y nada de aumentar los sueldos, pero aquí nadie, ninguna autoridad ha hablado de eso, que política, que Gonzalo, que comité político, ahí están esos funcionarios, esos que están ahí de comité, son funcionarios, son ministros, y pregúntale, qué es lo que aportan al país, no lo que quieren seguir en la teta, porque son ministros y funcionarios que cumplieron su ciclo productivo, que no aportan nada al país, pero están ordeñando la teta, cobrando su cheque mensual, con privilegios, más lo que le va a dar Gonzalo ahora por apoyarlos, entonces eso no es posible, y excusame con ese amigo televidente, porque estoy indignado, que aquí lo que me están hablando es que es política, y el país llevando solo a quien no lo trajo, es verdad, hay productos, pero están demasiado caros, y entonces esto, que ministro, que es política, usted no tiene que nada en política, trabajen, trabajen, pónganse a trabajar, y deje de estar saliendo en prensa, ahí está el ministro de cultura, que tiene un lío con la gente del faro, y eso hace algo, eso hace algo, y tú sigues buscando interior y policía, en política, el otro de Palacio, que el domingo no supo qué hablar, José Raúl Peralta, que no nos respondió a la prensa, de la realidad, de política, y estos funcionarios que están en política, y dejaron de trabajar, por seguir en la teta, ¿qué aporta Felu? ¿qué aporta Jaime David Fernández Miramar? Jaime David tuvo en el deporte, ¿qué aporta Temo? Gonzalo, ¿qué aporta Jaime David en deporte? ¿qué aporta Nadamé Segura? pero no... ¿qué aporta Eduardo Selman? tú buscas, por eso estoy indignado, que, ay, y una rueda de prensa, miren, y orgullosos, y el pecho arriba, no, pero las tres, hay una de los senadores que van a apoyar también a Gonzalo, nosotros, o sea, no es posible, pero qué bueno que tú mencionaste eso, porque yo vengo denunciando desde el viernes, lo que está pasando en el hospital Vinicio Calvente, y le hice un llamado, ¿qué? ¿cómo hace? ¿qué pasa? al presidente Danilo Medina, y a Chanel Rosa Chupan, y ninguno han hecho nada, ni siquiera han tenido la delicadeza de responder, pero ¿qué sucede? el diablo se lo está llevando a ese hospital, ¿tú no viste las imágenes que yo presenté de la sala de parto? ¿en el de los saltarricos? ¿tú no viste el tanque de gas casero que tenían al lado del tanque institucional, porque nadie le quiere suplir? no, no, espérate, espérate, espérate con eso, le deben a todos los suplidores, ¿en el Calvente o San Carrizo? sí, pues usted tiene una deuda de 300 millones de pesos, ¿todavía está la deuda? no, 400 y pico y la han aumentado, ¿qué? pero ¿y la gente de salud pública dónde están? no sé, no, porque lo que pasa es que él tiene dos madrinas, que van y le dicen al presidente Danilo Medina que todo está bien, entonces, no hay para pagarle a los empleados, no hay para pagar la TCS, no, 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 y se van a San Juan a hacer cirugías estéticas, de reconstrucción y reducción de mama, Elio, Dania, pero di el dato, usted está haciendo señas, entonces mira, aquí está el señor, el carnet del señor Lisandro Félix, que tiene una licencia, porque tiene un cáncer, y el pobre señor no ha podido recibir el tratamiento, porque el seguro, que es un seguro contributivo de Senasa, que Senasa funciona y bien, claro, sí es cierto, sí hay que reconocerlo, no le pudo cubrir, ¿por qué no han pagado? ¿no le han pagado? ¿no están pagando la TCS? hasta ahí llega el problema del Calventi, y el doctor Orlando Vargas diciéndole a toda la gente que me conoce que quiere hablar conmigo, no, doctor Vargas, yo no quiero hablar con usted, cuando usted le pague a los proveedores y le pague a las personas que usted despidió, que tienen más de 12 años, tenían más de 12 años trabajando en ese hospital, entonces usted y yo hablamos, venga y siéntese aquí en Abriendo la Mañana y dígale al pueblo, que yo estoy equivocada o que yo estoy hablando mentira, venga Orlando Vargas y siéntese ahí, traiga a la que usted tiene ahí que está de jefa, que manda más que usted en el hospital, que está maltratando a todos los empleados, y siéntela ahí para que me responda, y diga que es mentira todo lo que yo tengo, aquí tengo todos los gastos después que usted entró al hospital, aquí los tengo, hay una señora que usted le debe un millón de pesos, que es la que le suple comida, usted tiene que estar comprando la comida en el colmado, por eso presenté el almacén vacío, arroz con huevos revolteado, a los pacientes condesa, si señor, no pero condesa, si señor, tú ves lo que yo te dije ahorita que te paitas suelto, y hay enfermera, a la que usted le está haciendo los senos, para que se estén tranquila y no hagan los palos, si señor, condesa pero tú no pues es grave, si señor, mira lo que está diciendo la condesa amigo televidente, por eso yo dije que te paitas suelto, mírenlo aquí el carnet del señor, y aquí tengo las hojas con los gastos, entonces, hay unas máquinas ahí, y cobran con seguro, Senasa le paga, a ellos, porque Senasa paga, le paga por, cada paciente, que se hace unos estudios especiales ahí, y que hacen ellos con los dueños de la máquina, no le pagan, se quedan con los cuartos embolsillados, pero yo lo que he convertido en Calvetti entonces, pero hay que alguien tiene que dar la cara, eso es un antro, en donde llevan, eso es un mercado, la gente que el presidente tiene compromiso político, yo le dije a usted presidente, que usted no puede poner, a un político, a gente por compromiso político en un hospital, o sea, condesa, tú me estás diciendo a mí, donde está la sensibilidad humana, señores, condesa, el hospital Calvetti de los Alcarrizos, que fue hecho exclusivamente para ese municipio, esa comunidad y otras comunidades aledañas, la idea es que el pobre tenga un buen servicio, esa es la idea, que el que tiene pocos recursos, de esos sectores populares, de los Alcarrizos, Pantoja, Pedro Brán, vaya al Calvetti, tú me estás diciendo a mí, que ese hospital, que es hecho exclusivamente para esas comunidades, está prácticamente en el abandono, a tal punto, que ni almacenes tienen, ¿cómo fue? Ayer cerraron todas las áreas especiales, donde están los equipos dañados, para que nadie entre, porque ahora tienen miedo, porque saben, que esas imágenes y todo lo que yo tengo, alguien de ese dentro, la hace. Para mañana cuando se atrae esa imagen, y vamos a repetirla todos los días. ¿Qué le ha pasado? No te preocupes que ya... Si alguien, como yo he dicho, si alguien en este gobierno quiere trabajar, porque ahora tenemos un gobierno de vagos, este es un gobierno de vagos, con un año preelectoral, y tienen la casa encima, no tienen tiempo, porque lo que le quedan son 29 días para la primaria. Y estamos interviniendo todos los hospitales. No, 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 no. Y esto, pero mira ese... Un gobierno de vagos, Nadia, disculpa, para que no te me ha dado la bienvenida, Nadia. Nadia, nadie me moría. Hay que resaltar, Helio, que hay muchos hospitales que sí funcionan, el INCAR, el NEI Arias Lora, el Darío Contreras, aquí está el Marcelino Vélez también. El Marcelino Vélez, pero señores, pero si no... pero no le hemos dado la voz de llamada y no hacen nada. En este país se tiene también la mala costumbre de que si es un hospital, es un médico que debe ir a administrar. No, no, el médico vela por la salud del paciente, debe haber un director médico que se encargue de todo el proceso médico. Un administrador. Pero en la parte administrativa deben estar gerentes, que son los verdaderos gestores en la parte de la administración de los recursos, gerenciar para que entonces los hospitales puedan ser objetivos. Entonces, otra cosa... Nadia, no simplemente un director. Un gerente. Es gerente. Y ese gerente no necesariamente tiene que ser médico. Ese gerente se hace acompañar de un equipo, porque no es posible, no hay justificación que un centro médico... Él llegó con un equipo. Que un centro médico... Equipo bueno para vas allá. Ah, pero es que es el problema. Mira, déme decir otra cosa. Démele a mi comentario. Hay que decir otra cosa. Hay que decir otra cosa. No sé por qué en este país el sistema hospitalario también es tan deficiente. Hacen un hospital muy bueno, muy bonito al principio y de buenas a primeras se va deteriorando, se va abandonando, se va descuidando la parte administrativa, ya no empiezan a haber ciertos medicamentos, se dañan equipos y demás. En el caso del Calventi, es un hospital que desde sus inicios parece ser que los que han pasado por ahí han utilizado eso... No podría decirte ni siquiera para qué, pero viene acumulando deudas, situaciones, porque no es la primera vez que se ve en esa situación. han tenido que intervenir. Pero nunca como esta. Mira este mensaje. Buenas tardes. Fui empleada del Calventi durante 12 años y me cancelaron sin razón. El 28-9 del 2018 y aún no me dan mis prestaciones porque supuestamente no tienen dinero. Soy madre soltera, condesa. Por favor, ayúdeme. Oye este ahora. Sobre ese caso del hospital Calventi, hasta la seguridad está renunciando, ya que hay un mayor de la Policía Nacional que está ahí de nombre Faria González. Ese mayor ha sacado a los guardias que están ahí para él poder cobrar el dinero de esos guardias. Y hoy en día el centro está totalmente huérfano de seguridad, ya que contaba con más de 15 militares y hoy solo hay seis como mucho. Él lo ha sacado para él mismo cobrar dicha nómina. Hay un señor de nombre, Luis Uriel, que tiene un hijo que se llama Willy y es quien roba las baterías a los que van de noche en carros. Y el papá de él cobra como 50 mil pesos y solo va a mirar y a cancelar a los que están trabajando. Hasta quien roba la batería del parqueo lo conocen. A esos niveles estamos. Que el ladrón del hospital, ya todo el mundo conoce el ladrón del hospital, menos las autoridades y el guardia que tú dices que denuncia que está ahí, que en vez de estar encargado de seguridad, lo que está haciendo que sus hermanos en armas lo boten para cobrar el chelito y no hace el trabajo tampoco de seguridad. Que quiero aclarar. A esos niveles. Que quiero aclarar que un pelo de mi cabello que me toquen, ya ustedes saben qué fue lo que pasó. Hemos llegado a esos niveles, estamos peores que en la de Trujillo. Bueno, hasta amenazas. Ay, no para mí, para ciertas personas, por eso, porque tienen una banda para eso. Pero, ¿qué es lo que se ha instalado en el cabello? Yo, el presidente, le dije que se haga presente el mismo. A Chanel Rosa se lo comuniqué también y ni siquiera un hombre que iba contestando todos los tuits y a mí siempre me ha contestado para ayudarme con los casos de los niños. Nada. Me dicen que él tiene las manos agarradas, que él ha tratado de que cambien ese director, pero no se lo han permitido. ¿Y a quién responde ese director, entonces? Ese director responde a alguien cercano al presidente Danilo Medina. y esa persona dice al presidente Danilo Medina que todo está bien, porque él no ha ido. Ya, condesa. Y él va a ser escandalista porque el presidente Danilo Medina va a ese hospital y lo va a cerrar. Que haga una visita sorpresa. Porque le va a dar asco. Presidente, haga una visita sorpresa allá al hospital. Alcalde.